Si, ya termino, ahí vienen ya los carros ya, ya llegamos tarde Disculpe, ya se acabó el Vía Cruz, ya se acabó Dile, aquí abajo tenemos un lugar No lo dije, es que estaba grabando Que te siga mi amor Yo más para abajo, yo no bajos, no? No subimos No vamos a subir Mira yo creo que esta se va por aquí, anda buscando un lugar y no hay allá abajo Y ahí te va a limpiar las piedras Así que no creo que llegue al lugar ya Mira otra mariancha Llego más temprano, ya vamos a alcanzar un lugar Muchísima gente Yo hasta abajo no puedo ir De su vida a lo mejor no, no sube Lo único que puedo hacer es dejarnos acá todos y lo ya... Lo que voy a hacer es que nos regresa a buscar acá un lugar Mira este chavo se paró ma, se hubiera parado así, ¿verdad? Uno parece una mechizo hubiera cabido otra tira Hubiera cabido otra tira No se deben de poner ellos como los hombres No, 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 no No, no, no y ahí se metieron y lo encerraron a éste y luego ya tienes que ir y el otro como lo va a hacer y la estancia era parado así era pues todos los que están atravesados hubieran parado así y ya no va a haber lugar aquí era buscar allá afuera un lugar y aquí ya son todos ya no hay ya para abajo ya no hay lugar no ya no hay lugar si era esto se hubieran puesto a cira bienvenidos hermanos visitantes la virgen del fresno los recibe con los brazos abiertos esta es su casa y esta es el apagado así la aquí se van a tener que que bajar todos como regresarme ya ese carro también ya se va a quedar bien señor si pues aquí queda temor es que yo creo que si se va a tener que este señor ya se quedó ahí parado el camino ay pero aquí te puedes parar también este señor le digo pues sí déjale digo como la con hasta nal el y del parejo es con este y de pareja es con este de la noche le viene no cien la machuca de la pie hijo cuérrate tu bien pero se ve para allá con su hijo no no se va si se ve en el palco si se ve bien hijo si se ve bien si se ve bien como debe de ser Yo le pego a la camioneta Ya si le pego el otro boleto tiene el culpa Ya si no subos, ahora tiene que ir caminando Todos Y ya te apartaron al car Si hay con Rafa ¿Eh? ¿Qué? Y ahí están los chavos allá abajo diciendo Y esta no sube, esta no sube Porque varios se quieren subir y no suben Como van con gente Y le dicen, ah si subió ¿No te subas? ¿Cuál es Rafa? ¿Eh? Unas camionetas que están pasando con gente Que se quedan a medias y luego ya vuelven a nadar otra vez ¿Qué es que estás caro? Nunca había bajado hasta acá con la camioneta Digo, acá vamos ahorita, si no suben pues hay que los Rafa nos jale también Mira ya toda la gente está allá Híjole, ya se llame, taparon aquí para dar la vuelta Y ya no va a poder ¿Dónde es? Es para acá abajo, mija No, ya no se puso este carro aquí, era No hay agua ¿Y ahí cobran? ¿En eso? Sí Pero pues está cerrado, miren eso ¿Qué? ¡Agárrense! 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 Gracias. Espérate, Víctor. Yo lo veo. Vamos a por ahí la respuesta. Ya lo están colgando. ¿Dónde? De reversa. ¿De qué? De reversa. Aguas, ahí tú. Corre, corre, corre. Yo quiero ver para abajo. Ay, que calor así. Está haciendo mucho calor. A ver. Ay, si están aquí. ¿Cuántos tienen acá dentro? No, no, no. Atención a los hermanos que la van a caer. Así. Adiós. Ah, mi amor. Chorené la moneta. Solo solo est allo bailando.